Oxígeno en el Callao, el señor Luis Barzalo ha sido amenazado y por eso ha suspendido la venta del mismo y la gente, claro, necesita de este producto para atender a sus parientes. Vamos a conversar con el propio señor Barzalo para conocer más en detalle la situación. Señor Barzalo, buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Un buen día, Federico. Encantado. Bueno, quisiéramos saber qué es lo que está pasando que ha hecho que usted tenga que suspender la venta. Este, mira, como ya sabido por la población, nosotros estamos vendiendo el oxígeno al precio de 20 soles para que llegue a la población necesitada, ¿verdad? El caso es que es indignante que el 60% de lo que vendemos se lo lleven los revendedores. Eso es lo que más nos molesta e indigna. No, no, no podemos seguir así. Este, si bien es cierto, la policía nos apoya, pero lo que se necesita es un buen filtro o un buen sistema de inteligencia para poder detectar a esa gente. Ayer yo, personalmente, separé como a 40 que no tenían documentos, que no habían puesto nombre en sus cilindros. Entonces, cuando yo lo llamaba para que el cilindro pase, el señor Juan Pérez, el señor Juan Pérez no existía ahí. Entonces, los cilindros fueron separados. Vale decir que son gente que no sea persona, ¿por qué? Porque saben que están en falta o que alguien los contrata a 5 o a 10 para que hagan cola. Incluso hasta señoras, señoras a la edad, los contratan, les pagarán 30 soles, qué sé yo, para que ingresen el oxígeno, incluso hasta con documentos falsos. Eso no se puede tolerar. Increíble. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces, señor Baxalo? Bueno, porque cuando usted habla de identificamos a estas personas, que son como 20, dice, ¿no? ¿La identificó usted? ¿Usted personalmente comienza a revisar y de repente ahí requiere del apoyo, no sé, de alguien de la municipalidad, algún serenazgo? Mira... ¿Cómo hacemos? Ayer, básicamente, tuve que salir personalmente porque se conoce cuando los cilindros son... son, este... que vienen por las mafias o personas inestrupulosas. Entonces, también, la policía ha estado a mi costado, pero, mira, me arriesgo a tener que salir a personalmente, a capaz, a tal vez, hasta contagiarme y eso a cualquiera lo estresa. Claro. A cualquiera, ¿verdad? Entonces, y mira, de ese grupo que saqué como a 40 personas, a 40 cilindros en todo caso, a la media hora, así, alegremente, vinieron unos venezolanos y peruanos y se lo... se lo... se lo... se... metieron, creo, algo de 7 cilindros a una camioneta y se fueron. Y nadie les dijo nada. O sea, que obviamente no los necesitaban. Entre comillas. Claro, porque no... no reclamaron, no hicieron nada, simplemente se les llevaron. Claro, esos son... esos son los revendedores, pues. Claro, claro. Entonces, como te repito, nosotros, si bien es cierto, estamos en un precio prudente, pero, caramba, el 60% del decimino tiene que irse a quien verdaderamente lo necesita. Claro, se hace un esfuerzo para... No, pues es unidad, señor. Lo entendemos perfectamente, por supuesto. Ahora, acá entendemos que lo han amenazado de muerte a usted, a su familia. No tanto así, sino que, que, este... Pues amenazamos, ya te conozco, este... Esto no te va a durar, o sea, cosas así. Claro, pero eso es... Esa es una amenaza de muerte, ¿no? Ya te conozco, esto no te va a durar. ¿Qué significa? Claramente que si no colaboras con nosotros, te las vas a ver con nosotros. Claro, pero, bueno, este... En realidad, en la primera ola también sucedió eso. En la primera ola, hasta que llegó la Marina de Guerra, que hizo un buen servicio. Excelente. Un buen control también. Eso es lo que se necesita, es un buen filtro. Un filtro, no sé, un padrón, donde estén todos registrados los pacientes COVID. O si, en su defecto, pues, este... Yo sé que hay gente que también que se atiende en casa, ¿no? Sí. También hay gente que se atiende en casa. Pero al menos ese filtro o la Fuerza Armada que ponga vallas ahí. Y yo creo que va a espantar a mucha cantidad de revendedores. Claro. Esa es la idea. Usted ha establecido que es como 60% de lo que usted ha vendido para revendedores. Correcto. Un aproximado del 60% se va para los revendedores. Impresionante. O sea, que yo no puedo, todos los días no puedo estar en eso. Claro. Todos los días no puedo. Mi personal y yo podemos estar, este, revisando cilindro por cilindro, este, con el estrés de que podemos contagiarnos a pesar de los protocolos que seguimos. Entonces, usted de repente piensa que si le pedimos a la Marina de Guerra que los ayude, y estando además en el callao, ¿no es cierto?, que los ayude de repente con personal para que esté ahí ellos verificando esta documentación en la cola. Claro. Este, bueno, en la primera ola, como repito, nos apoyaron, ¿no? Nos apoyaron de una forma excelente. Repito, nos apoyaron la Marina de Guerra, nos apoyó excelente en la primera ola. Este, ahuyentó a muchos revendedores. Este, pero también se necesita, se dice, inteligencia ahí, ¿no? Claro, un trabajo de inteligencia para ya desactivar esas mafias de una vez por todas, ¿no? De hecho, pues, de hecho, ¿no? Entonces, señor Barzalo, vamos a hacer un pedido a dos instancias, ¿no? Primero, al Comandante General de las Fuerzas Armadas, para que, por favor, coordine con la Marina, para que pueda disponerse personal, así como en la primera ola, aquí en su local, y sean ellos los que se encarguen. Parece que hay, no sé, más respeto a las Fuerzas Armadas. Y, por otro lado, que la policía, por favor, le pedimos al Ministro del Interior, inicie las investigaciones sobre las mafias. No sobre los 10 o 20 personas delincuentes que se ponen ahí a amenazar al señor Barzalo, sino a los jefes de estos, que son esta mafia mucho más grande, para que pueda desbaratarse, porque lo que están haciendo es una especulación, ¿no? Eso sí es un delito, está penado. La pena no es muy alta, pero bueno, por lo menos podemos investigarlos y sacarlos, ¿no es cierto? Así que ojalá pueda haber una respuesta. Sí, lo escuchamos. Ojalá, ojalá, que haya una respuesta positiva. Y más que todo, esto es para el bien de la gente, repito otra vez, de los que verdaderamente necesitan el oxígeno. Ellos necesitan comprar a 20 soles el metro cúbico, y no que los revendedores se los vendan a 80, a 60, a 70 soles el metro cúbico. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿hoy día estará usted a la espera de la respuesta policial? Sí, la referencia también está al tanto de esto, y la referencia también, me imagino que se harán las coordinaciones del caso, o nos llamarán en todo caso, ¿no? Muy bien. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y del trabajo importante que usted viene realizando para beneficio de tantas personas que realmente lo necesitan. En todo caso, faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, señor Barzalo. Sabemos que su local normalmente habla a las 8. Todavía hay tiempo que de repente las autoridades se pongan en contacto con usted, para que estos dos pedidos se hagan efectivos lo antes posible, porque claramente hay pacientes COVID que no pueden esperar un solo minuto, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, la Marina de Guerra, para que vaya ahora mismo, por favor, unos efectivos y sean ellos los que se encarguen de hacer este filtro. Y por otro lado, que se inicien las investigaciones, que Inteligencia vea quiénes son los jefes de estos delincuentes que lo están amenazando. Así es, así es. Eso sería lo más razonable. Sería lo más razonable. Ojalá que suceda eso. Si es así, hoy día podría abrir. Vamos, como te repito, con la gerencia, también es que la gerencia es la que está haciendo las correcciones del caso, y me imagino que todos hablarán con la gerencia, yo solamente soy el administrador ahí. Pero bueno, yo estoy apto para poder seguir atendiendo, apoyando a la población, pero bajo esas condiciones también, pues no. Claro, entendemos. Totalmente comprensible. Claro, comprensible el tema de la seguridad personal. Muchas gracias, señor Barzalo, por la información. Y no solamente está hablando usted, señor Barzalo, sino que ya nos habla de la gerencia personal. ¿Cuántas personas están en su local temerosas de lo que pueda suceder? Bueno, nosotros somos una empresa que tiene algo más de 40 trabajadores, sino ahí solamente la distribuidora. La distribuidora es el local de Alfredo Palacios. En Ana Planta hay gente que trabaja con el oxígeno, que también distribuimos a Minis, a Salud. O sea, solamente nosotros somos de ahí lo que estamos distribuyendo al público. Claro. ¿Ya? Así es. Temerosos por contagio, claramente, porque ustedes atienden a personas que están constantemente con un paciente con COVID. Entonces, por un lado tienen el miedo al contagio, y es real, es humano y es totalmente comprensible, y encima ahora tiene a delincuentes que los amenazan de muerte. Bueno, ojalá que se pueda tener pronto la respuesta de las autoridades para que abran hoy en algún momento, ojalá. Ojalá, eso esperamos. Muy amable, gracias. Muchas gracias. 7 con 42 minutos. Vamos con José Pacheco. Adelante, José. Sí. ¿Cómo estás, Federico, Verónica? Hemos escuchado las palabras del señor Barzalo, y actualizamos desde acá la situación. Las personas, cerca de la hora de apertura que ellos tienen en mente, que es las 8 de la mañana, empiezan ya a pararse, a espabilarse y ponerse al lado de sus balones. Siguen llegando, siguen llegando personas con balones de oxígeno que necesitan abastecerse, y la policía también ha sumado números a sus efectivos. También la municipalidad del Callao ha traído a agentes de seguridad ciudadana y de la gerencia de supervisión y operaciones que se han parado ya en la puerta del local de distribución de Criogás. Es decir, el llamado por medios a las autoridades, al menos locales, ha funcionado, porque la policía es del Callao, de la comisaría Ramón Castilla, y seguridad ciudadana y gerencia de supervisión y operaciones también es de esta región. Lo cierto es que acá todos ya se están preparando para el horario de apertura, pero estamos expectantes de lo que la gerencia, como nos mencionó el señor Barzalo, vaya a decidir sobre si hoy se abre o no. La Marina todavía no ha llegado. Y no vemos un alto mando policial, algún coronel que pueda declarar, que pueda aclararnos qué acciones se van a tomar a este respecto, Federico o Verónica, pero lo cierto es que hay personas que están bastante angustiadas. Se han acercado a nosotros algunos compradores con necesidad que sí nos dicen que pueden identificar, que pueden denunciar a los, digamos, delincuentes, a las personas, a las mafias que están acá especulando. Sin embargo, prefieren hacerlo no en cámaras, no prestando su voz, porque claramente temen por su vida y conviven con ellos día a día. Pero sí hay, ojo a las autoridades, sí hay personas en la cola dispuestas a denunciar a esta hora, porque ya se ha corrido la voz de que no se va a abrir el criogás y entonces van a denunciar. Claro que sí. Muy bien, esperamos que esa denuncia sea de la manera formal y discreta para la seguridad de las personas. Muchas gracias, José. Mantente muy atento a la evolución de los hechos.